Hola. 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 Me llamo Pablo. Me llamo Carla. Otra vez. Me llamo Pablo. Me llamo Carla. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Juan. Hola, Juan. Juan, ¿cuántos años tienes? Tengo 30 años. ¿Y cómo es usted? Fue guapo y fuerte. ¿Y dónde está la bomba? ¿No sabes? ¿No sabes dónde está la bomba? Espera, espera, Carla. ¿Qué pasa? Tú eres la policía. Yo soy la policía. Mar. Sí, yo comprendo. Muy bien, Juan. ¿Quieres tomar una cerveza? No. ¿Quieres escuchar reggaetón? Y te gustaría comer asado. No, gracias. Mira, Juan. Yo soy tu amigo. Tú eres mi amigo. Ella es su amiga. Nosotros somos amigos. Juan, ¿dónde está la bomba? Está la bomba en la estación. Está la bomba en el mercado. Está la bomba en el centro comercial. Ajá, la bomba está en el centro comercial. ¿Me llamo en español? Ah, en español. ¿Puedo ir al baño? No. ¿Es un centro comercial? ¿Céntrico? ¿O de afueras? No sé. ¿Céntrico? ¿De afueras? ¿Carlo? ¿Habló? Oh, jefe. ¿Qué hora es? Es la una familia. Pónganme una santa privada, espero que yo vea este chico. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bueno, adiós. Oh, oj, Juan. ¿Dónde está el criminal? El criminal se escapó. ¡Qué horror! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!